Y le soltó el perro y le agarró el pie y luego le pegó, primero lo golpeó y lo tumbó al suelo y luego le agarró el pie al perro y no lo soltaba. Un pitbull y su dueño se han convertido en la pesadilla de la colonia Constitución en Zapopan. Azuzado por su propietario, el perro ha cometido al menos dos ataques intencionales en la plaza aledaña al templo. El último ocurrió el lunes, cerca de las 3 de la tarde. La víctima fue Arturo Ismael. El afectado cayó y, sin poder levantarse, recibió varias mordidas. Desconocen detalles del propietario. Solo saben que proviene de la Ciudad de México y tiene unos 40 años. Altyazı M.K. ¡Gracias!